Bienvenidos al canal Noticias Militares El día de hoy traemos la siguiente información. El pasado 5 de enero Australia confirmó la compra de nuevos sistemas de artillería de cohetes de alta movilidad HIMARS a los Estados Unidos. El anuncio realizado por el gobierno australiano dio a conocer de manera oficial que logró cerrar un acuerdo con Lockheed Martin por los mencionados sistemas. A su vez, también se confirmó la adquisición de nuevos misiles superficie-superficie NSM, Naval Strike Missile, proceso que comenzó en el mes de julio del 2022. Se espera que el ejército australiano incorpore próximamente a sus unidades de artillería los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS, por sus siglas en inglés. Una de las razones de su compra es el rendimiento que actualmente están teniendo en la guerra entre Rusia y Ucraniana, siendo empleados por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el campo de batalla. De acuerdo con las palabras del actual ministro de defensa australiano, Richard Marles, esto motivó la decisión de la compra de los sistemas de artillería de cohetes teniendo en cuenta la efectividad de las unidades a lo largo del conflicto. El ministro de defensa australiano se negó a dar un precio por los sistemas, tan solo se limitó a decir que el país gastará entre 680 y 1400 millones de dólares. A su vez, se espera que los HIMARS sean desplegados entre los años 2026 a 2027, junto a los lanzadores y misiles de entrenamiento.